Bienvenidos amiguitos y amiguitas a un nuevo programa de Conozcamos Nuestro País Estamos desde el centro de San Salvador, el centro histórico de San Salvador y hoy le vamos a presentar un lugar pero que es una verdadera tradición en los restaurantes de la familia salvadoreña ni más ni menos que la famosa pizzería Mía Pizza Acompáñennos y van a descubrir un montón de cosas curiosas de este restaurante únicas en este lugar Vengan que ya comenzamos por la ruta de la memoria, la nostalgia y el sabor Y entonces amiguitos y amiguitas, hoy sí estamos en las entrañas o sea desde adentro, estamos en uno de los restaurantes más icónicos de todo el centro de San El Salvador y por qué no decirlo también de todo El Salvador y platicamos con nuestra amiga Delmi Morena ¿Cómo me le va Delmi Morena? Muchas gracias por atendernos de verdad, muchísimas gracias Gracias Mire, ¿Usted hace cuánto trabaja aquí, Delmi? 23 años tengo de estar en la empresa Mía Pizza Pero yo tengo 19, o sea, usted tiene más de lo que yo tengo de edad Creo que sí O sea, 23 años de estar trabajando ¿Cómo ha sido trabajar aquí en uno de los restaurantes más icónicos de todo el país? Una experiencia inolvidable ¿Le gusta, no le gusta, se enoja? Me gusta, sí, a veces me enojo, pero más que todo me gusta mi trabajo Entonces cuéntenos por favor, fundada, ¿qué año dijimos? 1979 ¿1900? O sea que ya tiene 43 años esto Sí, sí, ya tiene 43 años Puchica, y vaya Usted se acuerda, por ejemplo, en 1986 y en 2001 en El Salvador hubieron terremotos Sí, sí hubieron terremotos Usted vivió, estaba viviendo aquí el suceso, ¿cómo fue la cosa con ustedes? No, gracias a Dios, no es por decirlo mal, pero estábamos en nuestras casas Mis compañeras estaban aquí en la mañana y ellas sí se asustaron Salieron corriendo de la aflicción, porque se quebraron varias cosas aquí adentro Mire, y esta pizzería es bien famosa usted Claro que sí Pero, ¿es famosa por qué? Porque ya tiene tantos años, porque la pizza es rica, porque la atención es excelente ¿Por qué es famosa la mía pizza? Por ser artesanal, más que todo ¿Y qué es artesanal? Cuéntale por favor a nuestros amiguitos y amiguitas Artesanal es algo casi natural No lleva mucho condimento, no lleva muchos ingredientes que le hacen daño a muchas personas Es algo natural La salsa preparada acá, la pizza preparada acá también Y en el momento además Sí, en el momento, perdón, sí, en el momento Porque aquí no hay pizza refrigerada, aquí es una cosa que de una sola vez se la hacen Usted dice, quiero una pizza con hongos y ya está, quiero una pizza con los hongos y ahí está Ah, pues, o sea, pero nada de congelado No, nada de congelado en el momento, 15 minutos y su pizza está Vaya, mire, entonces hablemos de las pizzas ¿Cuál es la que, o sea, qué especialidades tienen, cómo es la cosa? La especialidad es jamón, peperoni, salami, pollo, hongos, de loroco también A pesar de que no es temporada, tenemos de loroco O sea, siempre, aunque no haya... Siempre tenemos loroco, nos consiguen los clientes, nos traen loroco y la tenemos acá Qué chivísimo, y a usted, ¿qué pizza es la que más le gusta hacer? La mixta, la especialidad de la mía pizza, la mixta Cuéntenos cuál es la mixta La mixta lleva jamón, salami, peperoni, pollo, hongos, queso y chile verde encima de adornito Lleva cinco ingredientes casi Ok, vaya, mire, entonces, esa es la que a usted le gusta más hacer Sí Pero, ¿cuál es la pizza que la gente más consume, que a los clientes más le gustan? La de peperoni, la de jamón, la de pollo y a veces la mixta Ah, o sea, que esa es como la más famosa Sí, la especialidad de nosotros Mire, Delmi, discúlpeme, yo les prometo que les estoy escuchando No, yo sé, yo sé que me está escuchando No, yo estoy bien atento a usted, porque amiguitos y amiguitas es hora de almuerzo Pero es que aquí, o sea, yo oía a Delmi hablar y yo de repente comencé a escuchar, solo decía Pizza, pan con ajo, sándwich Ajá, mire, entonces, cuéntenos, ¿cuál es esta que nos han traído? La mixta, la que le expliqué O sea, yo le alcanzo a ver aquí, jamón, peperoni, pollo, hongos, chile y por supuesto, queso ¿Es así? Sí, así, cabal Espectacular Y peperoni, adornó usted peperoni Mire, y me encanta esto, porque esto es un, digamos, un aperitivo, es un tentempié, un entremés Que es el tradicional pan con ajo, porque verdad Sí, el pan con ajo Eso es tradicional, verdad Y es muy diferente a las otras Nosotros le ponemos el queso encima para que se derrita Exactamente, eso es lo que le quería decir, de que esto es bien tradicional, el pan con ajo Pero como lo preparan aquí, espectacular, porque se ve además que el pan es fresco Que el quesito está recién derretido, o sea, que miren amigos y amiguitas Si ustedes sintieran el olor ahorita, qué envidia, esto está riquísimo Mire, pero antes de que probemos estas cosas tan ricas que se miran Delmi Cuénteme una cosa, ¿por qué cree usted que es importante que una pizzería, a pesar de tantos años A pesar de tanta industria ahí que se ha desarrollado en estos últimos 50 años, digamos Todavía esté aquí en el centro de San Salvador ¿Por qué usted cree que es importante? Sería porque mantenemos algo que no mantienen los demás Ajá La calidad del producto Muy bien La calidad, la atención que no falla A pesar de que no todas estamos en el mismo momento, porque estamos ocupadas Pero ahí está la atención, no falta Perfecto, es que mire, también esto Yo, amiguitos y amiguitas, tengo que decirle Y pregúntenle a su abuelito, o a su abuelita, o a su tío, o a su tía A su mamá, o a su papá, para que vean que es cierto Aquí esto, uno viene nostálgico, porque aquí dice Aquí venía yo con mi hermano Aquí venía yo con mi tía Aquí venía yo con mi abuelita O sea, esto es un lugar de nostalgia, de recuerdo Y la memoria es importante conservarla Sí o no, que aquí la gente viene a recordar cosas bien chivas Viene mucha gente de Estados Unidos que se fueron Allá viven Y aquí venían de pequeñitos De niños de 8 años, 9 años, 10 años Ahora viven allá y vienen a recordar la pizza Exactamente Y lo bueno es que dicen Ve, no ha cambiado En 43 años el sabor sigue intacto La atención es chivísima Delmi, mire, otra cosa Otra cosa curiosa que por eso se distingue este restaurante Es lo que ustedes están viendo a la parcita de Delmi ¿Qué? ¿Ustedes creen que es un switch para la luz? No ¿Ustedes creen que es para una alarma de terremotos? No ¿Usted cree que es para ver si el chucho está bien? No Bueno, Delmi, ¿qué es ese aparatito que tiene usted? El aparatito este se aprieta para llamar a la mesera Y se enciende el foquito hacia arriba ¡Qué chivísimo! Y con ese foquito la mesera sabe que el cliente es ideal Ok Viene a la mesera y le pregunta qué desea Cuando el cliente ya ha terminado de ordenar, lo apaga Mire, esto es único, amiguitos y amiguitas Esto es una cosa que caracteriza a la mía pizza porque aquí es chivísimo ¿Cómo se llama el fundador de esta pizzería, Delmi? Manuel de Jesús Cornejo Manuel de Jesús Cornejo ¿Cómo es que don Manuel de Jesús Cornejo? ¿Por qué es que trae estos aparatitos que funcionan tan bien? Él viajó, hizo un viaje lejos del país y vio esto en el avión Y él dijo, cuando tenga un restaurante lo pondré en el restaurante Y lo logró Bueno, mire, Delmi, muchísimas gracias de verdad por el tiempo que nos ha brindado Este lugar es espectacular, nos encanta, la comida es rica, la pizza ni se diga Pero la atención, amiguitos y amiguitas Ustedes aquí van a sentirse como que lo está atendiendo su mamá o algún familiar Es chivísimo Ya nos vamos, amiguitas y amiguitos Pero recuerden que este video está en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica Y también en los canales de nuestras redes sociales de Prensita En Facebook e Instagram Nos vemos otro día y hoy sí les decimos ¡Halú! Hasta la próxima ¡Halú!